Y a la higuera se secó Tiene la raíz de fuera Y a mi chata no me quiere Porque ando en la borrachera Vendremos toro y vaca Vendremos la becerra Toditito venderemos Sin irte a menos la tierra Ay, qué pared es tan alta Y mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito Que torre es tan elevada Cómo no las tumba el aire Cuánta muchacha bonita Para el hijo de mi madre Ay, qué pared es tan alta Cómo no las tumba el aire El que no me pueda ver Que vaya y vuelva la tarde Ay, qué pared es tan alta ¿Qué pared es tan alta? Después de este año ¿Qué pared es tan alta? ¿Qué pared es tan alta? Gracias.